9 menos 13 menos 6 más 9 por 5 menos 11 más 7 menos 4 Lo primero que tengo que hacer son los paréntesis Ordeno positivos con positivos y negativos con negativos Luego sumo los positivos con los positivos y los negativos con los negativos Y aquí sumo y sumo ¿Vale? Ahora ¿cuánto es? 18 menos 19 Muy bien ¿Y 12 menos 15? ¿Y cuánto es menos 1 por menos 3? Signo, número, signo, número Signo, número No, está multiplicando Menos por menos 1 por 3 4, ¿no? Ah, tú llevas diciendo 4 toda la tarde 1 por 3 1 por 3